Bienvenidos a la parroquia del Espíritu Santo. Mi diócesis es así. Para atender el clamor de los habitantes de la parte norte de la ciudad de Armenia, se da la iniciativa de la creación de una parroquia para esta zona, por parte de Monseñor Jesús Martínez Vargas, obispo de ese entonces, para lo que encargó de su organización a los presbíteros Gabriel Arias Posada y Jorge Martínez Restrepo. Los recursos de vecinos, la creación de grupos de apoyo y de compromiso y la distribución de responsabilidades a los laicos, dieron a esta parroquia un sello que le ha marcado como una parroquia de laicos, como se llamaba en la época. De allí, el 4 de enero de 1969, bajo el decreto número 605, se crea canónicamente la parroquia del Espíritu Santo, llamada inicialmente San Pío X, teniendo como patrona principal a la Virgen María en el misterio de su maternidad divina. Posteriormente, se hizo un plebiscito para cambiarle el nombre a la parroquia y fue escogido el nombre del Espíritu Santo, corroborado por el decreto episcopal del 14 de marzo de 1969. En la actualidad, rige los caminos de esta comunidad parroquial el presbítero Jaime Álvarez Gómez, quien tiene la misión, ejemplo, de Jesús, buen pastor, de guiar a los fieles por el camino del bien hacia la meta final que es el cielo. Soy el padre Jaime Álvarez y el señor obispo me encargó de pastorar esta queridísima comunidad parroquial del Espíritu Santo. Ya son varios meses, ya son dos años, casi tres, en que estamos inmersos en esta comunidad parroquial, aprendiendo y dando lo que nosotros sabemos hacer, dando nuestro cariño, dando nuestro afecto y también compartiéndole con la gente todo lo que nosotros también tenemos como experiencia de Dios. Que cada actividad que hagamos en esta parroquia, que cada liturgia que se celebre, sea para gloria de Dios y que sea también para crecimiento de todo el pueblo de Dios. Entre los sacerdotes, entre todos los colaboradores de la parroquia, niñas del despacho, niñas de la casa, los jóvenes de la sacristía y del coro, hacemos lo posible para que toda la comunidad parroquial se sienta feliz y sea bienvenida siempre a su casa, a la casa de Dios, a la casa del Espíritu Santo. Soy Beatriz Trujillo, pertenezco a la parroquia del Espíritu Santo. En este momento estoy haciendo el voluntariado que se creó a raíz de la pandemia. Somos un grupo de personas entre 20 y 30, en el cual en cada Eucaristía estamos dos o tres haciendo el voluntariado de bioseguridad. En este controlamos la entrada, hacemos desinfección de manos, llevamos bien la mascarilla y a la salida, cuando ya termina la Eucaristía, nos vamos a la desinfección del templo. Como riqueza tenemos el grupo de MAUS de hombres y mujeres. Mi nombre es Marta Elena Hurtado, pertenezco a la parroquia del Espíritu Santo. Una de las pastorales que hay en la parroquia es la pastoral de liturgia, compuesta por proclamadores, por ministros extraordinarios, por recolectores de ofrenda y acompañantes a llevar la comunión a los enfermos. La coordinadora de los proclamadores es Magnolia Mejía. Yo coordino los ministros extraordinarios. También hay en la parroquia cuatro comunidades de parejas que se reúnen semanalmente de manera virtual. Esperamos retomar nuestro trabajo pastoral como lo hacíamos antes de la pandemia. Mi nombre es Oceán Iba Lacosta, soy coordinador de la Catequesis de Confirmación de la Parroquia del Espíritu Santo. Esta labor catecomenal se está llevando a cabo los días viernes de manera virtual. Contamos con un grupo de jóvenes catequistas que con un alto compromiso hemos venido desarrollando tan bella labor. De igual manera, estamos llevando a cabo la Catequesis de Primera Comunión los días viernes de manera virtual, sincrónica. Contamos con el concurso de un nutrido grupo de niños y niñas que al igual que la Catequesis de Confirmación se ha venido llevando a cabo de manera ininterrumpida. El objetivo de la Catequesis de nuestra parroquia es acompañar, instruir y confirmar en la fe este grupo de niñas y niños y jóvenes. Mi nombre es Orbilia Quintero Torres, pertenezco a la Parroquia del Espíritu Santo. Coordino y acompaño a las comunidades de Nueva Evangelización del Cine en la parroquia. Tenemos siete comunidades. Esas siete comunidades, cada una ha ido avanzando en cada uno de los niveles de que nos habla el cine. Tenemos seis niveles. Dos comunidades están en el sexto nivel. Ya terminando la pandemia, tenemos programado para aumentar las comunidades en la parroquia, que creemos van a ser muchas. Ya la programación está hecha y esperamos que la invitación sea aceptada por la mayoría de los habitantes de esta parroquia. Cada uno de los sacerdotes que han pasado por esta queridísima comunidad parroquial del Espíritu Santo, han dejado su huella, han dejado su imprenta, han dejado incluso su recuerdo y sobre todo su cariño. Cada comunidad parroquial, para su párroco, es muy importante. Y para el párroco es muy importante tener a su familia parroquial. Por eso agradecemos a todos los sacerdotes que han pasado por esta comunidad parroquial del Espíritu Santo, que han dejado su vida, su huella, su carisma, su recuerdo, anclado en las almas y en los corazones de tantos fieles, que muchos bautizaron pequeñitos y hoy ya están casados y con sus familias adelante. Bienvenidos siempre a la parroquia del Espíritu Santo. Es su casa y es la casa de Dios, hecha en esta porción de la ciudad de Armenia. Un saludo para todos. Anímate a visitar esta parroquia para que ayudas todos los días el misterio y la misión de la iglesia. Dios permanece muy cerca de los que acuden regularmente en su búsqueda al templo. Mi diócesis es así.